Bueno, buenas tardes, Siro Hugo. Buenas, ¿qué hay? Bueno, por preguntarte primero, Siro, hablar un poco del partido de ayer, la verdad que fue una pena, ¿no?, en la última jornada de perder la Liga. Sí, bueno, la verdad que no la hemos perdido en la última jornada porque hemos tenido 11-12 puntos respecto al segundo y al final, bueno, ayer teníamos la oportunidad y, bueno, no ganamos y el Laredo cumplió con lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, la verdad que un poco sabor agridulce, porque te clasificas para la fase, pero como ha ido la temporada, pues la verdad que tendríamos que haber sido el primer. No hay otra que, bueno, que levantarse, que mirar para adelante y, bueno, pasar esta primera eliminatoria y jugar a los otros dos. Tú, Hugo, la verdad que el partido del equipo, bajo mi punto de vista, fue muy bueno. Yo, de hecho, no me esperaba tener tanto tiempo embotellado el Celaya, no sé cómo lo viste tú. Sí, la verdad que empezamos bastante bien y creamos ocasiones de gol. Lo que pasa que, bueno, luego ellos encontraron con la jugada esa del penalti y ya en la segunda parte, pues, se dedicaron a encerrarse atrás y a despejar balones. Y, bueno, aparte, aunque tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras, pues no las metimos y luego, pues, no pude ser. La verdad que, como viene siendo la segunda vuelta, Hugo, perdonando muchísimas ocasiones y, sobre todo, lo que os ha costado tantos puntos, ¿no? Sí, sí, la verdad que ocasiones siempre tenemos, lo que pasa que en la primera vuelta las metíamos y ahora no estamos acertados. Tú, Siro, lo que fue el partido de ayer, ¿cómo lo viste? Bueno, un partido, pues, bueno, muy apelotonado en muchos momentos, con valores largos y disputas, que era lo que nos esperábamos y la verdad que tuvimos nuestras opciones, estuvimos bastante serios y creo que hemos sido un rival de los, no he visto los partidos del año en casa, lógicamente, pero un rival que plantó bastante bien la cara en un campo que no nos favorece para nada y tuvimos a un rival que está acostumbrado allí, pues, muchos minutos en metido en su área. La lástima es que, bueno, las ocasiones que tuvimos no las materializamos y también es de alabar que durante, pues, 50-55 minutos estuvimos con un hombre menos y prácticamente en la segunda parte ni se notó. Fue muy frustrante, ¿no? Todo lo que ocurrió, pues eso, acabar perdiendo, no es perder a la liga allí, pero sí que llegas como líder, empatas y en casa del cuarto por la cola es duro perder el liderato, ¿no? Es duro ver que se te escapa algo que tenías durante muchos meses prácticamente no hecho, pero muy cerca. Como te digo, la liga no se perdió ayer, ayer fue la circunstancia de que fue allí, que fue mucha gente, que la gente estaba muy ilusionada, que dependíamos de nosotros mismos, pero yo vuelvo a repetir que dependíamos de nosotros mismos durante tres meses antes y es donde nosotros hemos perdido la liga. La verdad, Hugo, que tampoco se puede, yo creo, echar la culpa a la labor arbitral porque la liga se ha perdido en Cabezón, se ha perdido en Castro, se ha perdido aquí con el Naval, pero sí que también duele, ¿no?, esas decisiones arbitrales que tanto perjudicaron, yo creo, ayer a la gimnástica. Bueno, pues sí, la verdad que a lo mejor este año, si miras las jugadas así polémicas durante los partidos, pues a lo mejor hemos sido más perjudicados que beneficiados esta temporada, pero bueno, yo creo que tampoco el árbitro ha sido el que ha hecho que no hayamos ganado ni nada, porque si hubiésemos metido las que hemos fallado, pues el partido, el resultado hubiera sido otro. Tú sí, yo como he visto lo de ayer, el penalti que manda a repetir, que evidentemente Cano se introduce mucho, en el segundo también hay un jugador de ellos que se mete y no manda a repetir, luego el penalti a Fermín en el descuento. Pues a ver, cuando subes a jugar a Celaya te puedes esperar este tipo de errores. Yo lo del penalti, un penalti que para un portero y que va a correr y que no existe ningún tipo de rechace, me parece que mandarlo a repetir es un poco, pues bueno, quizás ser más protagonista de lo que se tiene que ser. Otra cosa es que hubiera caído en el área y por haberse adelantado el jugador nuestro, pues hubiésemos despejado el balón. Sobre el penalti a Fermín, pues bueno, los que ahí estamos, creo que fue bastante claro, pero volvemos a decir lo mismo, aunque ayer te roben y empates a uno, el día del naval, el día del testil escudo, el día del tropezón en casa, hay más días. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que hacer una visión un poco más panorámica y no centrarse tanto en el partido de ayer y haciendo eso yo creo que haremos errores, sabremos en qué nos hemos ido caos y sobre todo podremos mejorar que al final es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es ascender. No puede ser de primeros, pues ascender de segundo. Yo creo, Silo, que además ayer fue una auténtica pena con como 400, 500 personas de Torralavega en el Castañal, incluso igual ha habido más torralaveguenses allí que algún partido en casa en el Malecón y fue una pena, ¿no?, el bajón con el que se fue toda la gente. Sí, te duele en parte por eso, porque bueno, al final la gente se desplazó, se vive un momento, bueno, bonito, pues con toda la gente allí, toda la gente animando y la verdad que si hubiéramos conseguido ayer ganar y quedar primeros, pues esa gente se hubiera llevado una de Grón y probablemente el partido de vuelta o de ida contra el primero que nos hubiera tocado, pues aquí habría sido una fiesta, porque habría habido mucha gente que se hubiera enganchado. Yo lo que les quiero decir es que, bueno, pues que se enganche como segundos, que en vez de un partido tendrán posibilidades de haber tres y que, bueno, que al final nos costará más, que lo vamos a intentar sacar para adelante y que, bueno, que la fiesta en vez de ser en primeros de junio, pues tendrá que ser a últimos. Tú, Siro, como capitán, no sé, me imagino que entiendas, ¿no?, el mosqueo ayer de la gente, luego había aficionados que decían que si los jugadores nos habéis dado la vuelta a saludar a la gente, la verdad que el mosqueo mezclado de la gente con eso, ¿no? Bueno, yo entiendo que la gente se pueda mosquear, porque, pues bueno, no hayamos saludado, pero bueno, también hay que entender un poco que el palo para nosotros también ha sido muy duro, ha sido igual de duro que para ellos y estando aquí muchas horas, muchos días, pues bueno, luchando para ello y que yo te puedo decir por experiencia que ayer, bueno, pues cuando yo entré al vestuario, pues bueno, había un vestuario pues roto y decaído, que para nada fue un gesto ni de menosprecio ni de poca sensibilidad hacia ellos, sino que simplemente, pues bueno, en ese momento cuando ocurren este tipo de cosas o cuando tienes un mal día, pues quizás miras menos hacia los demás, pero no, no es algo que sea achacable a la plantilla en el sentido de que haya dado a la espalda a la afición, yo creo que la plantilla está con la afición, como está la afición con la plantilla, que el próximo día en casa la afición va a responder, como ha respondido siempre, pero que bueno, que lo de ayer no lo tomen como algo malo, si alguien se ha sentido dolido, pues bueno, pedimos disculpas, pero que no ha sido para nada un menosprecio, sino que simplemente por un desmosqueo, pues como no saludamos a la afición, hubo gente que no saludo ni a la mujer, ni al padre, ni al hijo, como en mi caso, ni a nadie, porque tenías un mosqueo bastante grande. Tú seguramente opinando lo mismo, ¿no? Sí, yo por ejemplo, yo he sido uno de los primeros en irme al vestuario, porque es que he acabado el partido y lo único que tenía ganas era irme para casa y no he pensado ni en saludar ni a los contrarios, ni al árbitro, ni a la afición, ni a nada, pero vamos, que como bien dice Siro, no es que yo no valore a la afición, ni mucho menos, al contrario, y bueno, pues la verdad que yo creo que si hay alguien jodido en el vestuario, o sea, en este equipo, somos los jugadores, que llevamos 10 meses entrenando para ser campeones y se nos escapa en el último momento y pues la afición también tiene que entender que nosotros estamos tan jodidos, además, como ellos. Sí, además yo estaba en la zona de vestuarios, vi, se me cae el alma, viendo a Pablo roto llorando y también vosotros, evidentemente, entrenáis para ascender y con el duro palo de ayer, pues, el vestuario ayer, además, estaba hundido, como dice Siro, y fue muy duro, ¿no? Sí, sí, yo respaldo todo lo que ha hecho Siro, que es que nosotros somos los más jodidos y bueno, pues eso, pedirle disculpas a la afición, a quien se haya sentido ofendido, pero que bueno, que no ha sido un gesto de menosprecio, ni mucho menos. Y bueno Siro, Borrón y Cuentanoa, ¿no? Se acaba la liga y a pesar en la fase, ¿no? Sí, bueno, es que no queda otra, esto es otra circunstancia más, una piedra en el camino que habrá que saltarla y conseguir al final lo que comentaba en las entrevistas de Copa del Rey. Al final aquí lo que importa es ascender, que se podría haber hecho de primeros porque encima así cobras el tema de la Copa del Rey, etc., pues más ganas y más ilusión que nosotros, ya te digo, que no tiene nadie. Que hay que hacerlo de segundo sin jugar otras eliminatorias, pues es que no queda otra, o sea, es para lo que nos han contratado, para lo que estamos aquí y para lo que nos pide tanto la afición como la directiva, como la Ciudad de Torralega. Entonces, a levantarse y a luchar y a ganar esta eliminatoria y a pasar a la siguiente ronda. Tú me imagino que en la misma línea, ¿no? A intentar superar esta eliminatoria, que yo creo que es la más importante. Si se pasa esta, yo creo que vais a crecer mucho en moral, ¿no? Sí, ¿no? Hay que ir, como dice Simeone, eso, partido a partido lo que nos queda y nada, tendremos que ascender para arreglar la temporada, que yo creo que ya para el presi no le habrá hecho ninguna gracia que no hayamos ganado la liga, pero bueno, si ascendemos yo creo que seguro que se va contento al final de temporada. Tú además seguramente seas de los jugadores que más ganas tengas de ascender, no tienes ningún ascenso, llevas aquí, este es tu tercer año, va a ser tu tercera fase, las dos anteriores no sé si subieron y especial ganas, ¿no Hugo? Sí, por supuesto, además, bueno, yo soy de Torralavega y pues siempre me quise jugar algún día con la gimnástica en segunda B y bueno, pues oye, ahora está la oportunidad de ascender y ojalá se pueda conseguir. Bueno, Siro, el Mutilvera, Navarro, a priori ha sido el sorteo hace una hora, poco conocemos de él, ¿no? Sí, Hugo, la verdad que nada. Me imagino que nos pasan los informes a lo largo de la semana y bueno, la ida allí, la vuelta en casa y como te digo, para arriba y a pasar la eliminatoria. A ti Hugo seguramente, también como Siro, ¿no? Pocos se le conoce, lo mejor el desplazamiento, ¿no? Que no es nada lejano. Sí, no, yo no lo conozco nada, no sé ni siquiera de dónde son, sé que son de Navarra, pero un poco más. Y bueno, pues sí, la verdad que es mejor que nos toque un desplazamiento en el día que no lejano. Luego Siro, además, este equipo en Copa Federación ya pasó tres rondas ante tres muy buenos equipos, yo creo que perfectamente se puede hacer también en la fase. Sí, sí, ¿por qué no? Nosotros no tenemos miedo de los rivales, lógicamente va a haber buenos equipos y con un potencial alto. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que a partir de ayer a las ocho y media de la tarde, pues empieza otra manera de plantearse las cosas, hay que enfocarlo así, hay que enfocarlo como la vida, que a veces, pues bueno, las cosas no salen como te gustaría, pero lógicamente tienes que tirar para adelante. Ahora mismo seguimos teniendo las mismas opciones de jugar en segunda B, para mí y las mismas. Lo tenemos en la palma de la mano, el Rayo o estos equipos no tienen esta posibilidad, pues bueno, habrá que verlo así, lógicamente hubiera sido mejor quedar primeros y ascender, tener dos opciones, pero estamos en esta situación y ahora ya lamentarse no vale de nada porque no te va a ganar los partidos, no te va a meter los goles, no te va a defender los córneres. Ahora lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva y ascender. Además tú me lo llevas diciendo todas las cosas que te hacía, recuerdo cuando había mucha ventaja de decir así, pero esto no importa, esto no tiene nada que ver, aquí lo que importa es la fase y ahora es verdaderamente donde nos vamos a jugar las posibilidades. Sí, si nosotros este año ascendemos, lo de Selaya quedará como una anécdota, vaya putada, joder, tuvimos que jugar tres eliminatorias y el fútbol es así, el fútbol no tiene memoria. El fútbol lo bueno que tiene es que cada semana o cada 15 días tienes un nuevo examen y si el examen anterior ha sacado un 10 y luego sacas un 0 te vas para casa y nosotros tenemos la oportunidad de ir pasando tres exámenes, les tenemos ahí en la mano y lo que vamos a hacer es por lo menos prometer lucha, entrega y poner todo lo que tenemos para poder ascender. La verdad que Hugo como mal menor, segunda plaza, da la ventaja de como mínimo esta eliminatoria y posiblemente a la segunda también, la vuelta en el malecón y es un factor muy importante para vosotros. Sí, en las eliminatorias jugar la vuelta en casa es una ventaja, yo lo veo así, y bueno, pues sí, la verdad que yo prefiero jugar la vuelta en casa que fuera. Y pedirle otra vez a la gente otro esfuerzo, ¿no?, para que acuda a Pamplona a echaros un cable, a animar, porque es imprescindible en un partido sentir el aliento de la gente, ¿no? Sí, sí, está claro, cuando vas a jugar fuera de casa este tipo de partidas, pues si vas a un campo que tiene afición local y tal, pues sí que hay más presión que si estás a ropa por tu afición y bueno, pues ojalá se anime la gente y vaya a vernos. Y ya por acabar contigo, Siro, el factor, los gimnásticos, la verdad que siempre responden, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos cómo es la afición de la gimnástica y sabemos que la gente va a ir, sabemos que la gente nos va a apoyar, sabemos que es una gente exigente, lógicamente, porque este campo, esta ciudad y la historia de este club para eso tienen que serlo y nosotros sabemos en el club que estamos, es decir, ellos saben lo que tienen que hacer, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, intentar aunar las dos fuerzas para tener el mismo objetivo que es el de ascender y el de vivir una fiesta aquí de ascenso, que bueno, en la plantilla hay algunos que las hemos vivido y la verdad que yo se lo digo muchas veces a los compañeros que deben de vivirla una vez en la vida porque es algo que lo van a recordar para siempre. Ojalá lo veamos en un mes y medio, pues muchas gracias a los dos y suerte para Pamplona, ¿vale? Hasta luego, gracias.